Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Sí, buenas noches. Bueno, excelente. Bueno, ahorita que se van incorporando los compañeros, sí, ahorita vamos a retrasado cuatro minutos, pero igual lo vamos a reponer, no se preocupe. Sí, ahorita estaba terminando la sesión con otros compañeros, pero igual ya estamos aquí presentes. Y bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Espero que ya hayan cenado, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Yo sé que están cansados, ¿verdad? Sí. Bueno, pero la idea es esa, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Yo sé que igual vamos a una sesión bastante interesante. Ahora vamos a hablar quizás de un tema complementario, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo en la sesión pasada? Acompañada Suleima, si nos puede compartir su argumento. Estuvimos viendo las herramientas digitales, como el Social Blade, la media aritmética. Estuvimos haciendo ejercicios y también nos enseñó cómo sacar la media aritmética. La media aritmética, ¿sí? ¿Y lo repasaron? Sí. Bueno, un poco. ¿Un poco? Ajá. Vea que, me imagino que lo sintieron difícil, ¿no? No mucho. Yo estuve haciendo un ejercicio después de terminar la clase, que de hecho lo estuve molestando un poco después. Ah, sí, verdad. Ahí me comentó. Sí, así como que entendí más después de hacer el ejercicio con mi propio emprendimiento. Ah, vale. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Que usted practique, ¿verdad? Que ustedes, pues, se quiten el miedo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algunos compañeros me escribieron, miren, me dijeron, fíjense que yo estoy haciendo un ejercicio, ¿qué significa este porcentaje? Y les digo, es, o sea, si ustedes tienen alguna duda, me pueden escribir, yo con mucho gusto, pues, les doy los ejemplos. Y la idea es esa, ¿verdad? Brindarles herramientas bien estratégicas, herramientas prácticas, que les van a ayudar a mejorar, ¿verdad? Claro, su capacidad y su entendimiento, ¿verdad? Con respecto a todo esto. Permítame. Vaya, voy a proyectar pantalla, ¿me confirma si miran, porfa? Sí. Está cargando. Sí, está cargando. Está cargando. Ya se miran. Va, compañera blanca, ¿tiene alguna pregunta? Levantó la mano. Sí, sí, ya pasaron asistencia, porque hasta ahorita puede ingresar. No, no, todavía no, si es que ahorita nos atrasamos cuatro minutos, pero no se preocupe, vamos a pasar asistencia, sí. Ok. Va. Entonces, antes que nada, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Agradezco su disposición, ¿verdad? Ahora vamos a la sesión siete, ¿verdad? Ahorita, pues, casi llevamos a la mitad del curso, ¿verdad? El 50% son cuatro semanas, ¿verdad? Bien interesante. Igual, Semana Santa, igual vamos a hacer, o sea, una pausa, ¿verdad? No vamos a estar todos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? O sea, vamos a estar de vacaciones y como les digo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, ¿verdad? El objetivo cualitativo que tenemos para la sesión o para todas las sesiones de esta semana es comprender el funcionamiento y conocer lo básico de herramientas digitales para marketing, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora de nuevo, verdad? Vamos a ver lo que es Facebook Business, que es un tema interesante, ¿verdad? Que lo vamos a abordar más a profundidad en el último módulo. Ahora lo vamos a tocar quizás bastante, bastante, sí, ¿verdad? Eh, sistémico, ¿verdad? Lo más condensado posible, pero igual, eh, vamos a hacer eso, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Antes que, antes de continuar, ¿verdad? A mí me gustaría quizás hacer algunas recomendaciones. Si ustedes van a trabajar en marketing, si ustedes van a trabajar en economía digital, con negocios digitales, ustedes tienen que blindar su estrategia de ciberseguridad, incluso aquí en el país, eh, van a aprobar una ley de ciberseguridad para emprendimientos digitales y empresas, ¿verdad? Ya está en consulta pública y no crean que yo tengo los datos, ¿verdad? Yo no soy ni datos privilegiados, nada, o sea, yo en Twitter me di cuenta de eso, ¿verdad? Con las personas que están haciendo la consulta pública, los de innovación, incluso yo ya tuve la oportunidad de leer el borrador y les digo, está bien interesante, ¿y cuál es mi, mi recomendación, verdad? En estos temas, ¿ok? Que si ustedes, ¿verdad? Trabajan ya sea con Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, alguna herramienta digital como Social Blade y va a poner su tarjeta de crédito o va a poner sus credenciales, yo les digo siempre van a, o sea, una debilidad es que los pueden hackear, ¿verdad? O les pueden banir la cuenta. Imagínense que ustedes con un cliente, pues, tienen mil quinientos dólares corriendo de pauta publicitaria y les banean la cuenta, ¿y a quién creen que le van a echar la culpa? A la persona de, o sea, a la dueña de la, o sea, a la persona que hizo el contrato, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pueden banir la cuenta? Se los puede robar, ¿verdad? Les pueden hacer ingeniería social, se les puede haber un ataque de phishing, les puede, los puede interceptar un robot, un robot es un código, ¿verdad? Malicioso, pues, que en internet abundan. Entonces, por eso, ¿cuál es la recomendación que les voy a dar ahora, verdad? Que ustedes, verdad, puedan mejorar su estrategia de ciberseguridad, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque ustedes, pues, van a, se van a dar cuenta, ¿verdad? Que, o sea, no todo es color de rosa, uno puede ser buena persona, puede, puede, igual, ir a la iglesia, pero, o sea, la gente, o sea, siempre nos puede, nos pueden hacer daño, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? O nos pueden dañar, ¿verdad? Nuestro emprendimiento. Entonces, uno tiene que ser precavido. Dice, una persona inteligente resuelve problemas, una persona sabia los evita. Entonces, ustedes tienen que ser sabios e inteligentes. Entonces, las contraseñas comunes, ¿verdad? Que ustedes ponen en las plataformas o herramientas digitales, ¿verdad? Entonces, son, por ejemplo, Bonita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí les voy a mostrar que hay estudios, ¿verdad? Que lo más común, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ponen, ¿verdad? Por ejemplo, la fecha de nacimiento, ponen, por ejemplo, el día de, el día de la boda, el nombre de un chuchito. Entonces, todo eso es fácil de hackear para una herramienta que sea como Kali Linux de uso libre, ¿verdad? Y que muchas personas lo ocupan, ¿verdad? Para hacerlo deportivamente. Entonces, mi recomendación es que a las contraseñas, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo de las contraseñas que nosotros usamos, ¿verdad? O sea, incluso, estas contraseñas las he validado con personas que trabajan en ciberseguridad, quizás a nivel nacional, ¿verdad? Con empresas a nivel mundial. Y les digo, nosotros tenemos ahorita, o sea, esa, o sea, tenemos esa necesidad, ¿verdad? Los que trabajamos en economía digital, negocios digitales, y ustedes que van a estar trabajando con empresas, con emprendedores, con proyectos, presupuestos, tienen que brindar todas sus contraseñas. Entonces, ¿qué recomienda el Foro Económico Mundial? Ocupar símbolos, números, ocupar palabras que no tengan, o sea, que no tengan lógica para un algoritmo, pero sí entendimiento y lógica para una persona. Entonces, como, ¿qué palabras podría ser, verdad? Yo ahorita voy a hacer como una frase, voy a poner Maestro Rochi. Tal vez, ¿quién se acuerde de Dragon Ball? Maestro Rochi era como un maestro, ¿verdad? Pero para el ejemplo, ¿verdad? Voy a ir aquí colocando, ¿verdad? Sí, mira mi pantalla, así va. Sí, se mira. Va. Entonces, M, la arroba, la E es un 3, ¿verdad? Maestro. Y aquí voy a poner un 0, ¿verdad? En vez de la O, ¿ok? Entonces acá lo voy a hacer un poco más pequeño. Acá voy a poner R, y aquí voy a poner esto. Voy a poner un 0, Rochi, y aquí voy a poner punto. Puedo poner, por ejemplo, y vamos a poner esto. Y 34. Entonces, esto para un hacker, ya sea que una persona que sea malintencionada, esto se vuelve indescifrable. O sea, para una persona, para que descifre algo, por ejemplo, con algoritmos, ¿lo podrían descifrar con Kali Linux? No lo podrían descifrar. Incluso, estas son las contraseñas que se ocupan casi en servidores, como súper complejos, incluso a veces hasta dos líneas de contraseña pueden ser. Entonces, mi recomendación es eso, ¿verdad? Que usted blinde sus sistemas para que, si usted utiliza Facebook, Instagram, TikTok, que esto nadie se lo va a enseñar. Como digo, a mí el año pasado me hackearon todas las cuentas, ¿verdad? Pero, como les digo, no sé, o sea, las personas pensaban que yo estaba preparado para todo eso, ¿verdad? No tenía guardado mensajes en mis cuentas, mensajes de, o sea, de chat, o sea, todo tenía, ¿verdad? Ya tenía un plan B y eso, como les digo, nos va a servir para prevenir un posible, un posible baneo de nuestras cuentas de publicidad. Si estamos pautando y, como les digo, siempre también ocupen una tarjeta de crédito que no, o sea, no sea la personal, no sea la del trabajo, sino que solo para publicidad, ¿sí? Entonces, ya vamos a la presentación, así que igual, ¿verdad? Las preguntas, no se preocupen, ahorita las vamos a abordar. Así que, compañera Flor, si nos puede compartir el reto que en esta ocasión, ¿verdad? Está relacionado cómo expandir nuestro negocio digital o emprendimiento. Y ahí nos da su argumento, yo sé que quiere compartir algo de lo que estaba mencionando y ahorita le vamos a dar 15 segundos, ¿verdad? O 20. Adelante, compañera Flor. Hola, este, mi nombre es Flor Solís y, bueno, con respecto a la pregunta de cómo expandirnos digitalmente, yo considero que creando contenido de calidad, no sé, me he dado cuenta que, estando en tendencia también, a las personas les gusta mucho ver videos de los procesos que uno hace con sus productos, cómo los empaca, y entonces eso ya llama bastante la atención del cliente. Y una consulta que tenía con respecto a lo que estaba hablando ahorita de las contraseñas seguras, es que me he fijado que cuando, al menos yo hago alguna cuenta o algo, Google me dice, este, como que me recomiendo una contraseña, y aparecen contraseñas similares a las que usted estaba dando. ¿Qué tan seguras son esas contraseñas que Google recomienda? Yo las uso personalizadas. Tengo incluso un TXT donde tengo quizás como más de 50 contraseñas que uso, y todas las contraseñas son así, de largas, o sea, casi tres líneas. Y nombres codificados, ¿verdad? O sea, para que ningún algoritmo como, o un programa como Cali Linux, que a través de prueba y error, te la puedes cifrar. Por ejemplo, una contraseña, por ejemplo, Flor Solís 1, 2, 3, 4, o Flor Solís 1992, no sé si es tu fecha de nacimiento, pero no las puedes cifrar tan fácil, ¿sí? Entonces, no ocupo contraseñas que me sugieren, y tampoco, o sea, las hago personalizadas, ¿verdad? Como publicista y analista de datos, eso. No sé si te quedó ahí más o menos ahí el concepto. Sí, gracias. Vaya, y compañero José, adelante con su presentación y argumento. Hola, buenas noches. Bueno, Mercado. Pues yo diría que con sticker y código QR, y con respecto a la seguridad, igual yo tengo un T que esté ahí en la computadora, solo que procuro guardarlo con un nombre nada que ver que password o contraseña o algo por el estilo, y lo guardo en una carpeta que nada que ver con lo mismo. Entonces, para que no haya como ese mismo del rastreo de algún archivo. Excelente, buen argumento. Compañera Salazar, adelante, su argumento y presentación. Buenas noches, Gemima Salazar. Yo considero que hay que crear contenido de calidad, un contenido amigable, para que la gente se detenga a ver lo que uno está publicando. Excelente, compañera Mayra, adelante. Buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Mayra Barrera. Referente a lo que usted estaba mencionando, yo pasé algo así, pero algo que también tiene que tener cuidado con los correos, porque a nosotros nos pasó con un correo que el mismo, por decir, el mismo ladrón, le podría decir, se hizo pasar como proveedor. Ah, imagínese. Entonces, él se pasaba como proveedor, le escribía él a los proveedores como nosotros. Entonces, él hacía las dos, las dos funciones, podría decir, de nosotros y del proveedor. Realmente, nos robó bastante dinero, porque en eso que se hizo toda la transferencia con el banco, las direcciones, a mí las direcciones no me daban, no me cuadraban, yo se los decía, yo averigué las direcciones, porque las mandaban para Estados Unidos. Ok. Y, bueno, no lo quisieron creer. La cosa que yo mandé el dinero, la cosa que cuando yo mandé el dinero a la cuenta, le pregunté a la gerente que quería la información y por qué lado iba el dinero. ¿Verdad? Entonces, me dijo, mire Mayra, ya llegó a su destino. Entonces, va, ok, entonces, los, con las personas, con el proveedor que yo estaba comunicándome, que era el, me decían, no Mayra, aquí no hay nada. No, le decían, no, la cosa que ellos se habían infiltrado en todo, hasta en nuestros teléfonos, en las computadoras, en todo, 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 fue algo que, así, ¿Ves? Complejísimo. Sí, como le digo, uno tiene que tener procesos sistematizados, ¿Verdad? Para todo esto. Y sí, agradezco, pues, su testimonio. Así que, cuidado con los correos. Cuidado con los correos. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Compañera Suleyma, adelante. Buenas noches, mi nombre es Suleyma Martínez. Pienso que se puede aprovechar las redes publicando constantemente. Yo, el año pasado, publicaba poco como mensualmente, pero a partir de este año yo empecé a publicar todos los días, todos los días, y veo que la gente ve más mis historias. Ok, excelente. Compañera Katia, adelante. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Katia Escobar. Tener nuestra propia página web, ¿verdad? Ahorita, pues, actualmente, yo tengo en mi propia página, en mi página personal, tengo mis productos, pero sería mejor tener la propia página web, ¿verdad? Y poder, pues, hacer catálogos de productos digitales. Ok. Compañera Sandra, adelante. Este, incrementar campañas en redes sociales, pienso yo. Ok, buen argumento, excelente. Compañera Ana Ruth, adelante, la escuchamos. Buenas noches, soy Ana Ruth Paniagua. Sí, yo pienso que creando contenido que llame mucho la atención y hacerlo también con frecuencia. Ok, excelente. Hacerlo con frecuencia, ¿cuántas veces más o menos? Sí, yo trabajaba anteriormente para una librería y lo hacíamos cada semana, pero yo pienso que debe ser diario. Ok, bueno, buen argumento. Compañera Carla, adelante. Buenas noches, mi nombre es Carla Mentes y yo creería que, de igual manera, como han dicho las compañeras, crear contenido, pues, de valor y que sea como legible, apto, como para el público al que te diriges, porque es bien diferente tratar como para personas adultas, como para jóvenes, para que el lenguaje pueda ser captado, ya sea para nuestro público, y pues, es ahí donde también obtenemos toda esta cuestión de el consumo que ellos hacen de nuestro contenido. Ok, excelente. Compañera Blanca Estela, adelante, le escuchamos. Buenas noches a todos. Se le muteó el micrófono. Buenas noches a todos. Primeramente, con la pregunta que usted hacía, ¿verdad? Para crear contenido, pues, yo creo que, como decía la compañera anterior, crear contenido que llame la atención de las personas a las que vamos dirigidas, porque, si no, solamente nos van a dejar en visto y ya no, o sea, solamente vamos a pasar así de paso, ¿verdad? Y conforme a eso de las contraseñas, también hay que tener bastante cuidado, porque yo, este, tenía una aplicación de, para descargar, este, música, y llegó un punto en que, sin yo dar mi número de, de WhatsApp, me, este, se metieron y me empezaron a enviar, este, propaganda pornográfica y empezaron a llenarme de virus y de virus hasta que me tocó que, este, prácticamente como cambiar de número. Sí, pues, un argumento, eh, compañera Daniela, adelante, su presentación y diez segundos. Sí, buenas noches, Daniela Lobos, eh, ¿cómo expandirnos de manera digital? Pues, yo siento que al crear contenido de calidad, ya sea que ocupemos programas o aplicaciones que, que conlleven a, a que se pueda brindar un, una imagen, algún video que sea de, de buena calidad, ¿verdad? En mi caso, yo, yo lo he experimentado experimenté porque anteriormente yo tenía un teléfono que la cámara no era buena, ¿verdad? Hasta que mi esposo me dijo, necesitas tomar fotos buenas y todo eso, me compró un nuevo teléfono, también experimenté con WhatsApp Business, igualmente estoy viendo cómo puedo hacer, ahora me interesa esta clase con lo de Facebook Business, entonces, de esa manera creo que sí podemos expandirnos. Ok, compañero Jorge, adelante, le escuchamos, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, este, creo que una forma de expandirse digitalmente es hacer un buen uso de las redes sociales, ¿verdad? Haciendo publicidad de calidad y siempre mantener en esta publicidad un enlace que nos, que lleve a la persona que lo ve hacia nuestro WhatsApp Business, tener esa herramienta el WhatsApp Business donde uno puede publicar y con relación a la seguridad de nuestros datos, cada página como el correo de Google o tanto Instagram como Facebook tienen el paso de doble autenticación que manda al teléfono un código que uno lo puede ingresar si lo está haciendo entrando desde una computadora y ese código como cae en el teléfono no hay forma de que le hackeen a uno las cuentas. Sí, excelente, incluso si hay una forma como se la hackean le pueden hackear el buzón de voz, pero ese es otro tema, no vamos a terminar ahora si nos podemos hablar de todas esas variables, pero sí, es de tener cuidado, ¿verdad? Otras buenas prácticas para el buzón también. ¿Vaya a acompañar a Wendy adelante? Yo estaba pensando que crear contenido interactivo, o sea, que como hacer un análisis y dejar un tema al azar para llamar la atención de los clientes y así no solo se queden con ese contenido, sino que también les llaman la atención de nuestro perfil. Excelente, compañera Esther, buenas noches, la veo bien concentrada, adelante. Buenas noches, bueno, yo pienso que una manera de expandir el negocio también sería segmentar bien las campañas en Facebook y en Instagram, que es la misma plataforma, ¿verdad? para ellos, pero no conozco mucho sobre eso, así que quisiera aprender bien cómo hacer eso. Y con respecto a lo de las contraseñas, pues sí, yo creo que todo eso es bien complicado porque así como decía, o sea, también la autenticación por teléfono es complicado y quisiera conocer más sobre eso de cómo, por lo menos que nos mencionara alguna herramienta o algo para que nosotros investiguemos para proteger también el buzón y el teléfono porque a mí me parecía imposible pero bueno, me hackearon el, ¿cómo se llama? Whatsapp y o sea, no entiendo cómo una vez me pasó eso y fue bien complicado, entonces quisiera saber también cómo asegurar el número de teléfono y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero también considero que el tip sería tener una cuenta de correo separada para cada red social. Sí, sí, la del negocio es una, la de contacto es otra y bueno. Sí, no mezclar todo, ¿verdad? Sí, entonces igual como yo les digo, a mí me hackearon Facebook, Instagram, TikTok, Instagram, pero como les digo, ¿verdad? Yo cuando me estaba hackeando, ¿verdad? Activé todos los protocolos, ¿verdad? Pero les digo, incluso, pero no me robaron contraseñas ni nada, sino que incluso hasta me enseñó un amigo, mire, así, así lo hackearon, un ataque de fuerza bruta hicieron, pero como les digo, quizás como las recomendaciones serían que así en general, es que igual, ¿verdad? incluso en sus teléfonos igual pueden desactivar, ¿verdad? Algunas cosas del desvío de llamadas lo pueden desactivar y hay una en TikTok, ¿verdad? Hay unas buenas prácticas ahí de ciberseguridad, creo, y lo que les explicaba ahora, ¿verdad? Eso a mí me lo enseñó un amigo que trabaja por una multinacional y ellos así blindan sus servidores con contraseñas súper complejas que igual les pueden ayudar, ¿verdad? Continuamos, Jacqueline, adelante, su presentación y argumentos. Buenas noches a todos, yo soy Jacqueline Valladares y pues yo pienso de que lo básico, lo principal es las publicaciones constantes, ¿verdad? Y también otro elemento importante de eso puede ser estar como al día con las nuevas tecnologías para darle como un toque diferente a nuestras publicaciones y que no sean publicaciones como comúnmente la gente está acostumbrada a ver y este o una oportunidad para como adquirir vistas, adquirir un poco de popularidad, si se puede mencionar así, sería el uso de influencer porque hoy actualmente creo que una un personaje o una cara conocida creo yo que llama bastante la atención y hay más al ver de que hacen propaganda o promoción a X producto entonces siento yo de que puede ser una oportunidad para poder resaltar uno. Ok, excelente, compañera Wendy se va incorporando, el reto es que ¿cómo expandimos nuestro negocio en dos variables? Y tiene cinco segundos. Perdón, profe, es que estaba conectada en la computadora y se me cortaba, me volví a conectar, pero ya di mi punto. Ah, verdad, yo pensé que no había pasado. No, chivo, no se preocupe. Vaya, compañera Ana Lucía, adelante. Buenas noches, para mí sería tener una buena imagen de las redes sociales porque llama mucho la atención la forma que tomamos las fotografías o, bueno, no hay que hacerlo publicar solo por publicar. También he notado que cuando uno da publicidad un día antes, dos días antes, durante la fecha de pago se obtienen un poco más las ventas. Sí, excelente. Compañera Yesenia Guadalupe, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches. Mi nombre es Yesenia Guadalupe. la pregunta es cómo expandir en el caso mío, lo que yo he hecho es la creación de una página web, ahí promociono mis productos que yo vendo. Cobran, se cobran por cada promoción, pero sí da bastante bien resultados. Ok, excelente. Compañera Jacqueline Valladares. Ya participé. Ah, va. Es que como, es que se bajaron ahí, ¿verdad? Y apagan la cámara, entonces, vaya. Compañera Adela, ya pasó. Hola, buenas noches. No, Adela Kirchina Fones de López, pues la verdad, en lo personal, he podido experimentar, ¿verdad? Que al tomar fotografías, en mi caso, tengo un salón de belleza, ¿verdad? Yo pues ofrezco productos de belleza relacionados al cabello, más que todos en el área más fuerte en la que yo me enfoco, ¿verdad? En productos para el cabello, para hidratar y todo eso. Y pues yo al inicio, pues no tomaba así como fotografía, ¿verdad? Directamente de los productos, pero sí he experimentado como con testimonios de otras que han comprado los productos y he tratado de como de vincular eso, pues para que las personas que me compran puedan ser testigos para otras y asimismo recomendar siempre por medio de la página, ¿verdad? y también yo he vinculado lo que es Facebook con WhatsApp, entonces ahí cuando ellos me preguntan por algún producto se va directamente al WhatsApp, entonces ahí de esa forma es que yo trabajo. Ok, excelente. Compañera Carla María nos escucha. Hola, buenas noches, sí, discúlpeme que tenía problemas con la conexión. Ah, vaya. Creo que de, sí, dígame. Sí, la escuchamos, no sé si acaba de entrar o. Creo que de una de las maneras para, sí, ya estaba, pero creo que la pregunta es que cómo se puede hacer crear, crear para, o sea, adquirir más seguidores, creo que. No, expandir el negocio. ¿Expandir el negocio digital? Ah, ok. Sí. Creo que, este, bueno, hoy en día se está usando el famoso giveaway, que si alguien da, cometa la publicación, etiqueta amigos, y tienen que darle me gusta a las páginas, entonces creo que esa es una de las maneras para poder expandirse un poco más. Y lo otro es, este, estar posteando, por decirlo así, contenido educativo, educativo, se puede decir, o algo relacionado al negocio, que, que, que llame bastante la atención. La gente lo, lo desconozca, pero ya en la publicación, ya lo, ya se dan cuenta, ya lo, ya lo aprenden. Ok, excelente. Y referente a lo de las, eh. Sí, adelante, no sé si se le cortó. Oye, sí, disculpa, sí, 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 es que quería compartirles algo, porque en la compañía donde trabajaba anteriormente, hackearon el servidor, este, y se tenían, supuestamente, con los protocolos de seguridad al tope, este, pero bloquearon todo, no podíamos ingresar al sistema Qibox, no sé si ya, ya he escuchado de eso, un sistema de facturación, y para poder accesar, se tuvo que pagar una cantidad de dinero. Sí, complicado, verdad, pero igual. Entonces, sí, bastante complicado, sí. Es de tener en cuenta esas variables, como les digo, de en publicidad, y más ustedes si trabajan en marketing, blindar sus contraseñas, vea, como el ejemplo. Bueno, compañera Blanca Marisol. Buenas noches, Marisol Galdámez, bueno, yo considero que, creando contenido creativo, y siendo constantes. Ok, compañera Gabriela Herrera, ya pasó. No, adelante. A mí me gustaría bastante usar marketing cruzado, y embajadores de marca, por ejemplo, hay una empresa de seguros, que es bien famosa aquí en El Salvador, y ahorita lo estamos pensando en implementar, que ellos tienen 200.000 seguidores, entonces manejan una dinámica, de que ellos promocionan la marca de otra empresa, pero tienen que darle un descuento, a todas las personas que tienen el seguro con ellos. Entonces, es una oportunidad para expandir el negocio pequeño, porque se va a conectar con 200.000 personas, que ya tienen en redes visitas, y al mismo tiempo el interés de comprar en línea. Entonces, se me hace una gran oportunidad, que se debe de aprovechar, y también los embajadores de marca, que por ejemplo, si ya tienen bastantes seguidores, y todo eso, pues darles seguimiento, negociar con ellos, para que nos promocionen también los productos, y la marca, para tener más seguidores nosotros, o por lo menos tener la interacción, y captar el interés de los clientes, y así nosotros después darle seguimiento, para obtener que eso se convierta en rentabilidad, y en reconocimiento de marca. Eso es lo que yo haría, respecto a las contraseñas, rápidamente, lo más recomendable, es si hay bastante rotación de personal, que solo dos personas, o tres sean las autorizadas, de mantener las contraseñas, por si hay rotación de empleados, que no se pierda también los correos, que no se pierdan las contraseñas, porque eso es lo que pasa, que dejan de usar las redes sociales, porque de repente el empleado que se fue, es el que tenía las contraseñas, es nada más, solamente. Excelente, compañera Lisset, adelante, 30 segundos con su argumento, y su presentación de asistencia. Hola, buenas noches, sí, bueno, yo crearía, verdad, una cuenta, en lo que es Instagram, TikTok, que es donde no tengo, hacer un calendario de contenido de valor, hacer catálogos, y hacer contenido diario, también. Ok, compañero Oscar Dueñas, adelante, le escuchamos. Buenas noches a todos, Oscar Dueñas, creo que, bueno, el día de ayer usted lo mencionaba, crear contenidos audiovisuales, porque estos generan más reacciones, que solo las imágenes, entonces, al crear contenidos audiovisuales, hacerlo a diario, creo que nos ayudaría un poco más, a expandir nuestro negocio. Ok, compañera Matilde, adelante. Buenas noches a todos, mi nombre es Matilde, y pensando en cómo expandir mi negocio, yo creo que depende mucho, el tipo de negocio, voy a hablar, con respecto al mío, por ejemplo, se me ocurre, lo que hablábamos, de contenido creativo, y también crear interacción con los seguidores, por ejemplo, yo lo puse a prueba, para, de las temporadas que son altas para mí, por ejemplo, diciembre, recuerdo que empecé a postear, no solo fotografías, sino que más historias, y hacía de interactuar, o hablarle a mis clientes, en las historias, y me funcionó bastante, porque obtuve varias respuestas, por mensaje, entonces, ya luego también, obtenía más likes, y también recordemos, que hay que saber jugar, no solo con qué es lo que se va, a postear, sino con los algoritmos, de las redes, porque por ejemplo, si uno le da like, a una cuenta, ese es el contenido, que va a aparecer más, en el muro, incluso yo como usuario, sé que darle like, y aunque hayan publicaciones, que me gustan, pero no es una cuenta, que yo me interese mucho, estar atenta del contenido, no le doy like, entonces uno tiene que crear, esa, como se dice, curiosidad, de qué va después, qué va a postear, el siguiente día, o la otra semana, y así. Ok, excelente, bueno, en honor al tiempo, igual verdad, ya voy a tomar nota, con Sara Larín, José Gabriel, Isaías, por ahí verdad, y compañera Zuleima, los compañeros verdad, que igual no han pasado, pero igual, aquí ya tomé captura de pantalla, para dejar evidencia, que se tomaron listas, así que bueno, vamos a continuar, en honor al tiempo, igual vea, vamos a salir, un poquito, seis minutos tarde, después vea, para reponer ese tiempo, entonces, ¿me confirma si mira mi pantalla? Sí, ¿sí? Sí, ya se ve, 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 ¿qué es lo que quiero verdad, en esta ocasión, que ustedes verdad, creen, vamos a ir haciendo el paso juntos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer, es que van a ingresar, a esa URL, que les mandé en el chat, de acá, de Zoom, y, van a ingresar, ¿verdad? Entonces, les va a salir, ¿verdad? Como, dónde registrarse, ¿sí? Entonces, si usted ha ocupado, ya tiene Fanpage, en algunas veces, ya tienen una cuenta validada, pero para los que no tengan cuenta, ¿verdad? Le dan en crear cuenta, acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un nombre de usuario, ¿verdad? Que es un perfil de Facebook, y aquí le pueden poner, eh, negocio 1, ¿verdad? Un ejemplo, negocio, guión 01, y acá, por ejemplo, el correo electrónico, para el cual ustedes utilizan, para que lo validen, ¿sí? Y aquí le ponen, eh, si es de Gmail, ahí lo ponen, ¿verdad? O si es de Hotmail, etcétera, entonces, eh, y así, ¿verdad? Van a validar, lo que es la cuenta, de Facebook Business, ¿verdad? Para hacer diferentes, eh, publicaciones, y planificaciones, les va a servir, ¿sí? Pero, yo ahorita no voy a hacer el proceso, pero para los compañeros nuevos, que no, no tengan cuenta, aquí pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Le llegó el, la URL, por mensaje. Sí. Ok. Bueno, entonces, como les digo, ¿verdad? Yo ya tengo aquí, validada, ya tengo una cuenta ya creada, ¿verdad? Me voy acá, dice a Meta Business Suite. Y me está cargando, ¿sí? Entonces, acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? A ustedes les tiene que aparecer, ¿verdad? Esta es una cuenta, como les digo, ya no ocupo esta fanpage, pero sin embargo, pues, para el ejemplo, ¿verdad? Esta es una cuenta que yo tenía de, de música, que antes tenía un proyecto, y como les digo, ¿verdad? Sí. Entonces, acá, les va a cargar un menú lateral, ¿verdad? Aquí les va a aparecer todos los usuarios que tengan disponibles, por ejemplo, aquí tengo yo más de, dos usuarios, ¿verdad? Y tengo varias fanpage. Entonces, para el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos a ir aquí, ¿verdad? Es como un, como esta, este círculo, ¿verdad? Que es como de un motor, ¿verdad? El icono del motor, ¿verdad? Le damos un clic, y aquí nosotros configuramos la cuenta, ¿sí? Aquí es el lady sharing business user. Entonces, acá, les va cargando, les cargo a todos. ¿Quiénes lo van haciendo? ¿Matilde? No sé si lo va haciendo en el computador. No lo voy haciendo porque se me, me interfiere con la señal, mi computadora, porque está muy saturada. Entonces, no se preocupen, igual, para los compañeros que no lo puedan hacer, yo voy a mandar un, un canal de YouTube, ¿verdad? Donde le explican, o sea, bien a profundidad ahorita por el tiempo, vamos a ir como, o sea, condensando varias cosas, ¿verdad? O varios procesos, ¿sí? Igual, mañana vamos a continuar en esto, porque esto es igual un poquito extenso, ¿verdad? No, no se aborda rápido, ¿sí? Entonces, como aquí visualizan, ¿verdad? En la pantalla, ¿verdad? Acá yo puedo crear, ¿verdad? Aquí está la información comercial, ¿verdad? Siempre que nosotros tengamos una cuenta, ya sea para hacer publicidad, ADS, o en Facebook, ADS, nos va a generar lo que es una URL, ¿verdad? Una URL, es un código, ¿sí? A través de ese código, nosotros podemos hacer solicitudes, requests, podemos hacer lo que es procesar, ¿verdad? Información, ya sea para vender un producto a través de publicidad en internet, solo que ahorita igual, como mi internet está, o sea, ahorita está grabando, pero tardó ya, si miran lo que es el código de identificación, sí. Sí, mira. Va. Entonces, este código de identificación, como les digo, ¿verdad? Siempre, siempre, este es el nombre de usuario, ¿verdad? Que este es el de la cuenta de Facebook principal que lo estoy administrando la, la marca, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, esto es un código, entonces, siempre, siempre, como les digo, cuando hagamos transacciones en internet, procesos comerciales, procesos de seguimiento, tracking, siempre vamos a trabajar con código, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es un identificador, ¿verdad? En activos digitales se refiere como, ¿qué es lo que me pertenece a mí, ¿verdad? Aquí lo va a aparecer, si, si no me equivoco, nos va a aparecer solo una fanpage, que es la que, eh, serían dos fanpage, o dos cuentas, por ejemplo, esta es una cuenta de Instagram, y esta es la cuenta de Facebook, ¿sí? Entonces, mis activos son, en contabilidad, un activo es algo que me pertenece, algo que es de mi propiedad, ¿ok? Entonces, acá, donde dice persona, ¿verdad? Nos vamos acá, y aquí me dice, aquí están como los administradores, entonces, usted, si tiene un equipo comercial, en una empresa, usted le puede dar acceso, ¿verdad? a varias personas, ¿verdad? Hasta cierto punto, y también puede administrar ese acceso, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, acá, aquí dice que tiene acceso, ¿verdad? Dos personas, ¿verdad? Entonces, acá dice, aquí lo puede eliminar, ¿verdad? Y, y todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá le, le puedo dar administrar, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Guardar, eliminar, entonces, acá, como les digo, ¿verdad? No, o sea, no voy a tocar nada ahorita, para no descontrolar esto, pero, igual, ¿verdad? Acá, en colaboraciones publicitarias, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué es lo que, adelante compañera, Matilde, ¿sí? Tengo una consulta rapidito, porque yo, recuerdo este, este, más o menos este tablero, antes de que Facebook fuera, eh, se uniera, y fuera meta, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿qué tan sencillo, o si se puede, también, administrar desde el celular, o si es más fácil, desde el computador? Eh, yo les recomiendo el computador, el computador, es que el celular, a veces, o sea, no, la velocidad de transferencia, de datos, el internet asimétrico, aquí en El Salvador, que quiere decir, que la velocidad de bajada y subida, o sea, le va a dar un montón de errores, del celular, así se lo digo, lo recomendable, es una computadora, ¿verdad? Para que no se le trabe, y pueda, pues, procesarlo, la información, sí. Ok. Va. Entonces, como les decía, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Igual, no voy a profundizar mucho, pero igual, todas estas opciones, ¿verdad? Uno, dependiendo, digamos, la estrategia que quiera aplicar, ¿verdad? La podemos utilizar, ¿verdad? En configuración del negocio, aquí me va a abrir otra ventana, ¿verdad? No sé si por el internet, me lo va a terminar de abrir, pero voy a intentar, ¿verdad? Entonces, acá, la cuenta publicitaria, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En algunos casos, Facebook pide que mande un documento de identidad para verificar si usted es una persona real, ¿verdad? Porque puede ser una estafa piramidal Ponzi, puede ser cualquier cosa, entonces, en algunos casos, va a solicitar, ¿verdad? Información adicional de nosotros, ¿verdad? Y aquí, como les digo, aquí salen, pues, los que podemos agregar activos, ¿verdad? O cuentas que estén a nuestro cargo, acá igual, ¿verdad? En configuración de negocio, aquí dices socio, ¿verdad? Entonces, en esta categoría, igual, ¿verdad? Socio para compartir activos, entonces, acá podemos agregar socio, ¿verdad? Identificador del negocio del socio, entonces, aquí nos está pidiendo como una URL, o un código, esto es igual un poquito avanzado, pero igual, como les digo, no, yo, mi recomendación es que ustedes, pues, experimenten, y como les digo, para todo esto, incluso hay unas certificaciones que las puede comprar o adquirir en internet, algunas otras son gratis, y, y acá, ¿verdad? Dice que podemos conectar, ¿verdad? La cuenta de Instagram, yo ahorita no voy a conectar ninguna cuenta, ¿verdad? Para no descontrolar todo, pero acá me está diciendo que tengo que configurar, ¿verdad? Pero ahorita lo tengo desconfigurado, también lo podemos sincronizar esto con WhatsApp Business, entonces, me recuerdo que en las primeras sesiones les decía, ustedes tienen que utilizar WhatsApp Business, esa es una aplicación que trae este seguimiento, puede poner catálogo, puede poner su correo electrónico, número de teléfono, y puede vender, es gratis la aplicación, no es el WhatsApp tradicional, es una aplicación, extra, que les va a dar bastantes herramientas, bastante profesionalismo, y como les digo, yo ocupo WhatsApp Business, y la gente mira más, más profesional el perfil, ¿verdad? Entonces, si ustedes, no sé, ¿quién ha utilizado WhatsApp Business? De ustedes, compañeros. Vale, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues la verdad, da, las opciones, como un poco más, más formal, involucradas a, a negocios, porque permite hacer un catálogo, el catálogo se puede compartir, por medio de un enlace, no importa, que solamente se comparta por, de WhatsApp a WhatsApp, por ejemplo, uno genera un enlace, y yo incluso los probé, y yo dije, bueno, me lo voy a mandar, a una cuenta de Instagram, y se abre, o sea, directamente con facilidad, no hay ningún problema, la verdad que no he, explorado todas las herramientas, pero sí, tiene un apartado, que dice también, como herramientas, para, negocios, o empresas, parece que dicen, entonces, siento yo que es, bastante como, interesante, porque también uno puede poner, mensajes, como, automáticamente, poner los horarios, de, de apertura, y de cierre, entonces, siento que es un poquito, más profesional, porque, no tendría que estar, uno pegado al teléfono, diciendo, ay, me cae un mensaje, no estoy, no estoy trabajando, le voy a contestar, sino que ya le cabe, automáticamente a la persona, ok, entonces, acá, verdad, para los compañeros, que, o sea, cuáles son las bondades, de WhatsApp Business, ahorita les voy a proyectar, mi WhatsApp Business, solo que yo lo tengo, en, en la computadora, entonces, con Opera GX, yo lo tengo sincronizado, en la computadora, ya no, reviso celular, porque igual, me desconcentra, de estar mucho agachado, en el celular, pero, por ejemplo, acá, ponemos, este, este es mi WhatsApp Business, verdad, acá pongo, mi nombre de marca, puedo elegir una imagen profesional, verdad, que se mire formal, aquí estaba dando una conferencia de prensa, con una red de emprendedores, acá, por ejemplo, esta es una conferencia que, brindé hace varios años, verdad, con una alcaldía, verdad, en Colombia, acá yo puedo colocar, verdad, qué es lo que hago, verdad, aquí pongo el storytelling, incluso más adelante, vamos a ver que es un storytelling, un copy, acá, por ejemplo, coloco cuál es mi especialidad, acá, qué, qué es los proyectos que yo abordo, y estas son otras áreas de especialidad, aquí pongo la categoría, lo que yo hago, verdad, se recuerdan que hablábamos de categoría y de segmentación, yo me especializo en ciencia, tecnología, ingeniería, publicidad y marketing, aquí la ubicación, aquí los horarios, verdad, aquí le pongo solo con cita, verdad, y aquí, verdad, pongo las redes sociales, que incluso me pueden seguir, y acá les digo yo, el LinkedIn, y Instagram, cualquier persona dice, ah, que quiero saber si es verdad lo que publica, y que no sé qué, entonces, el catálogo es como el currículum, sí, entonces, por ejemplo, aquí estoy dando una conferencia, aquí estoy con, una, con actores públicos y privados, donde, para fortalecer el ecosistema de El Salvador, conferencias en las universidades, aquí están los estudios en Israel, estudios, verdad, eh, perdón, conferencias con la Universidad de San Miguel, en el Canal 8, analizando tendencias y temas de economía digital, este es un reconocimiento en México, etcétera, entonces, esto, como les digo, en conclusión, les permite dar profesionalismo, entonces, una persona, quiere saber si usted es formal, va a ver su WhatsApp Business, ¿sí? Ese es como su currículum, entonces, yo lo tengo bien ordenado, incluso no lo he actualizado, pero, esa es mi, mi recomendación, alguien levantó la mano, creo que era compañera Daniela, adelante, 30 segundos, y luego, Matilde. Sí, con respecto a que yo actualmente uso WhatsApp Business, ya sea en mi negocio, yo estoy actualizando quizás diariamente, o cada cierto tiempo, ya sea que nosotros trabajamos con comida, ¿verdad? Entonces, actualizo los menús, los precios, eh, ya que la gente tiene ciertas dudas siempre, ¿verdad? Aunque compre seguido el producto, ellas siempre tienen preguntas, que es donde está la ubicación, los horarios, y eso ayuda bastante, para que la gente se vaya, como, aterrizando, ¿verdad? Y no tenga esa duda, de que, y que estará abierto ahora, y, y que tienen de nuevo, la verdad que sí me ha sido muy útil, ya que sí se puede, eh, poner catálogos, fotografías, que llamen más la atención, y sí, siento que es una herramienta muy importante, y sí, me ha beneficiado bastante. Ok, así como decía la compañera, eh, Daniela, eh, nos sirve para hacer email marketing, incluso, hay mensajes automáticos, que se los manda, un bot, un bot de inteligencia artificial, que dice, hola, bienvenido a Helado Sarita, ¿verdad? Gracias por escribir, ya pronto te respondemos, entonces, eso les digo, yo se los recomiendo, como les digo, yo desde que salió la, la versión de prueba, lo, lo instalé, y me gustó, ¿verdad? como emprendedor, o como consultor especialista, no funciona. Compañera Matilde, nos quería compartir algo, 30 segundos máximo. Sí, licenciado, una pregunta, bueno, no sé si está bien, voy a cambiar de aplicación, quería preguntarle por Instagram, no sé si lo va a tocar más adelante, o. con Instagram, fíjese que ahorita, por ejemplo, eh, no, no vamos a, no vamos a profundizar, pero si tenía alguna pregunta, me la puede hacer saber, y con mucho gusto, se la puedo resolver. Sí, eh, voy a tratar de ser breve, por el tiempo, eh, yo migré de Instagram, eh, personal, a business, en mi, en mi, en mi perfil, de mi negocio, sí, pero, yo luego noté, que cuando yo quería hacer historias, y ocupar, como las canciones de moda, las que están virales, etcétera, etcétera, no da acceso a ese tipo de, de contenido, entonces, yo al principio pensaba que era, yo quizás, estoy en un lugar donde no me da bien la señal, entonces, no podía, lo que hacía era que me iba a mi cuenta personal, creaba ahí el video, lo bajaba, y luego lo subía en la, en la del negocio, cuando yo dije, voy a probar a regresarla a personal, ahí todo funcionó nuevamente, entonces, no sé si usted tiene algún tipo de comentario sobre ese, eso que me pasó, o, algún, eh, recomendación. Sí, vaya, con respecto, cuando utilicemos incluso en el laboratorio, sale eso, las redes sociales, ¿verdad? Sale Facebook, Instagram, parece que sale, eh, LinkedIn, etcétera, Twitter, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? eh, TikTok tiene un, un ecosistema de diseño de video, de micro, micro learning, o micro blogging, entonces, utilicen esa herramienta, o sea, entonces, después, hagan el video en TikTok, y después replíquenlo, a Instagram, o sea, no se compliquen, por ejemplo, Instagram a veces lo, le baja el video, porque, o sea, es música, por ejemplo, con derechos de autor, ¿verdad? Pero, como les digo, ¿verdad? Yo, si ustedes quieren algo práctico, o sea, hagan videos, como le digo, con las herramientas de TikTok, hay incluso otras herramientas, que ahorita se me ha olvidado el nombre, pero, eh, se las puedo averiguar, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan, eh, facilitar esos procesos, y como les digo, si una herramienta, no, no pueden hacer, todo lo que se puede en una herramienta, traten de combinarla, y, eh, con otra herramienta, y combinen, o sea, la, fusionen, pues, más que todo, ¿verdad? Las opciones, y como les digo, uno tiene que experimentar, en marketing tenemos algo que decimos los publicistas, equivocarte rápido, equivocarte barato, y, y evolucionar tu estrategia, por ejemplo, ahorita está de moda toda la parte de, mensajes condensados, ¿sí? En 10 segundos, por ejemplo, si ustedes ven, eh, con ustedes, ¿verdad? Soy bien así, ¿verdad? Bien exigente, les digo, 5 segundos, 10, 8, 30 segundos, porque esta es una tendencia global, entonces, nosotros que trabajamos en educación y learning, ya vimos eso, y esto se está aplicando a publicidad, o sea, ya los mensajes de 30 segundos, ya están pasando de moda, y ahorita vienen mensajes súper más condensados, y como les digo, esto ya lo están validando en otros países, como Europa, la India, Sudamérica, también, yo que me gusta, ¿verdad? Todo ese ambiente allá, ¿verdad? y les digo, esa sería mi recomendación, Matilde, no sé si le quedó ahí más o menos claro, ¿me comprendió? No, de hecho, justo eso es lo que hacía yo, para no seguir peleando con la aplicación y no perder tiempo, me iba a crearlo en otro lado, y luego lo subía, pero sí, definitivamente creo que es para, es mejor para no perder tiempo y solucionar rápido, ¿sí? Sí, como les digo, siempre busquemos otras opciones, no los limitemos, y estamos en el mismo contexto, que son herramientas digitales, para hacer análisis, para hacer marketing, y para hacer procesamiento de datos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Igual ya nos faltan pocos minutos, pero igual, continuamos por acá, como les decía, con herramientas, pues, o sea, todo ese montón de opciones, ¿verdad? Ustedes las pueden curiosear, ¿verdad? No le tengan miedo, ¿verdad? que se va a dañar, o se va a, o sea, pueden ustedes ver, yo les voy a mandar esas, esas, esas opciones, ¿verdad? Para que ustedes, pues, lo puedan ir replicando, y como les digo, ¿verdad? Esto trae un montón de opciones, pero lo más importante, ¿verdad? Ahorita voy a abrir nuevamente, lo que es la cuenta, ¿verdad? Ahorita estaba en la configuración, ahora me voy, quizás, a la cuenta en sí, y aquí viene quizás como, lo más, digamos, lo más interesante, ahorita, está cargando, permítanme, entonces, ¿qué es lo interesante? Es como nosotros hacemos un anuncio, o como nosotros vamos a, no, pues sí, aquí está, no, no me cambió, vale, como nosotros hacemos un anuncio, aquí está como, algunos compañeros, yo sé que en la universidad, eh, estudiaron, ¿verdad? la segmentación, el análisis de variables, lo que yo les decía, la estadística descriptiva, la estadística inferencial, y en este caso, por ejemplo, yo le doy a crear anuncio, que este es como lo más importante, quizás, de la sesión, si le damos crear anuncio, nos va a abrir ciertas variables, entonces, imagínense que ellos tienen un modelo estadística, para pautar, de tantas publicaciones, y de tantos años, tantas equivocaciones, ellos dijeron, bueno, tengo, cada cajita se recuerdan las cajitas, ¿verdad? Aquí en la pizarra mágica, una cajita es, una variable, ¿sí? Entonces, ellos han hecho varias cajitas, ¿verdad? Porque son varias cajitas para segmentar, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál es el objetivo de hacer una, un anuncio publicitario? Mi objetivo es, eh, promocionar un video, un Reels de Instagram, obtener seguidores, eh, promocionar una página, promover, digamos, alguna campaña de posicionamiento, o percepción, recibir mensajes, promocionar una publicación, le vamos a dar acá, ¿verdad? Eh, conseguir clientes potenciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les digo, siempre, siempre, eh, tenemos que ver eso, ¿verdad? Acá, solo que, permítanme, no, este no está habilitado, permítanme, vamos a elegir la segunda mejor, vale, está cargando, sí, hoy sí cargó, vale, entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es, eh, alcanzar un público objetivo, tener una estrategia de posicionamiento, de marketing, entonces, uno de los errores que se cometen, es que todos queremos abarcar un montón de cosas, en la vida, entonces, esto del pensamiento científico, se le llama pensamiento deductivo, la mayoría de las personas, emprendedores, tienen un pensamiento generalista, quieren abarcar todo, pero, desde el método, la técnica, la ciencia, tenemos el pensamiento inductivo, pensar en cosas específicas, detalles, delimitar, delimitar, y esto, pues, como les digo, acá, eh, dice que, eh, yo elegí, ¿verdad? la opción, ¿verdad? de mensaje, ¿verdad? mi objetivo es, recibir mensaje, ¿verdad? para mi fanpage, y que las personas generen una percepción, del producto que estoy haciendo, entonces, acá, estoy yo, ¿verdad? esto se le llama, storytelling, o sea, un storytelling, es como un mensaje condensado, ¿verdad? o depende del contexto también, puede ser bastante largo también, para vender, entonces, esto sale automatizado, porque, esto ya conecte la fanpage, como les digo, yo conecte la fanpage, incluso aquí está, un poco de estas imágenes, ¿verdad? igual las tomaron, ¿verdad? ahorita, esta es la franquicia de, de Miss Universal Salvador, yo traje un tiempo con ellos, ¿verdad? en el opening, y el trabajo de la musicalización, y ese tiempo, y acá, este es el nombre de la, de la fanpage, ¿sí? así está en Facebook, entonces, otra cosa que me decían los compañeros, mire, fíjense que, la segmentación, acá, por ejemplo, dice, este es el mensaje, vamos a ver si se puede editar, entonces, algo que me decían los compañeros, mire, fíjense que, el mensaje, a mí, me cuesta segmentar, y que el mensaje, redactar el mensaje, me cuesta, entonces, yo le digo, eso es un cuello VT, y así, se puede solucionar, también se puede solucionar, entonces, acá, yo configuro el mensaje personalizado, que quiero que salga, aquí dice, hola, ¿cómo podemos ayudarte? ¿verdad? así, entonces, esto le vamos a dar cerrar, y acá, ¿verdad? la categoría del mensaje, permítanme, quiero ver, ¿verdad? acá, es lo que les decía, ¿verdad? nosotros tenemos que saber, qué categoría, a qué le queremos apostar, ¿verdad? aquí las categorías dice, anuncios sobre créditos de empleo, viviendo temas sociales, ¿verdad? si nuestro objetivo está relacionado con esto, seleccionamos, ¿verdad? por ejemplo, temas sociales, ¿verdad? o elecciones políticas, un ejemplo, ¿verdad? entonces, acá dice, obten, eh, autorización para publicar estos anuncios, esto necesita una autenticación uno, ¿verdad? pero acá, ¿verdad? no, vamos a elegir otro, ¿verdad? vamos a elegir otro, a ver si nos permite, empleo, entonces, acá, me está haciendo un cálculo, mire, un cálculo predictivo del algoritmo, ¿sí? me dice que 5 dólares, ¿verdad? lo mínimo que le tengo que meter, ¿verdad? ¿sí? aquí calculo la fecha de inicio, aquí más o menos el alcance, y aquí tengo como la inversión, dice que 7 días, o sea, me está haciendo un cálculo por 7 días, si yo bajo acá, ¿verdad? me hace, me disminuye el presupuesto, acá el método, método de pago, incluso yo les decía a los compañeros, ¿verdad? que, o sea, ocupen una tarjeta, ¿verdad? solo para, para comprar en línea, ¿verdad? ¿por qué? porque se las pueden hackear, se las pueden, o sea, se las pueden vaciar, y es mejor, pues quizás, tener sistematizado eso, aquí, ¿verdad? en donde mostrar el anuncio, ¿verdad? aquí dice que si lo queremos mostrar en Messenger, en Instagram, en Facebook, entonces, eso tiene que ver con la segmentación, ¿verdad? y como les digo, no es algo tan complejo, pero sí, yo les voy a mandar un material, ¿verdad? de un influencer, que nosotros ocupamos, ¿verdad? que nos gusta, como lo explican ellos, ¿verdad? en YouTube, y ahora pues, como les digo, uno tiene que ser autodidacta, pero también tiene que ser consciente, que hay variables, hay elementos, hay cosas que, solo las va a aprender en la práctica, equivocándose, como personas que van a trabajar en marketing, tienen que equivocarse, tienen que equivocarse rápido, equivocarse barato, y van a obtener resultados, ¿sí? entonces, por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué? ¿por qué si a usted le gusta la publicidad? porque me gusta experimentar cosas nuevas, me gusta hacer cosas diferentes, y yo les digo, si no nos equivocamos, no vamos a obtener resultados nuevos, ¿sí? entonces, esto, como les digo, va a depender de nuestra visión, hay muchas personas que dicen, a ver, ¿qué va a decir la gente? si me equivoco en esto, entonces, pero, antes de lanzarse a un escenario, por ejemplo, si quiere hacer una campaña publicitaria, mil quinientos dólares, de ochocientos, ya manejando un presupuesto grande, lo primero, es que haga su propio modelo de análisis, su propia, análisis de las variables cualitativas, variables cuantitativas, analice esos pro, esos contra, y como les digo, si nosotros tenemos claro esto, muy, o sea, vamos a tener un margen de error mínimo, ¿sí? entonces, acá, ¿verdad? tenemos también las personas en tu público, que haya, acá también puedas segmentar, ¿verdad? por ejemplo, si quiero que, si quiero que, que esto vaya dirigido a todo un público general, ¿verdad? aquí le pongo todos, y acá, ¿verdad? también, por ejemplo, voy a poner, vamos a ver si nos permite, Apopa, un ejemplo, acá ya segmenté, ¿verdad? que queremos, permita, no lo agarro, Apopa, voy a poner Soyapango, y voy a poner, por ejemplo, Ciudad Merleón, a ver si aparece, en la geolocalización, en la geolocalización, entonces, si ustedes miran, acá yo ya segmenté, ¿verdad? como les digo, aquí puse, por ejemplo, esto por default, ¿verdad? la fecha de inicio, la hora, el tiempo, aquí puedo elegir cuántos días, si yo solo quiero, por ejemplo, cuatro días, ¿verdad? y aquí le coloco, un presupuesto de 12 dólares, entonces, ya está bien, bien sistematizado, el proceso, entonces, esto, como les digo, va a depender, de nuestro, nuestra segmentación, algo que, dicen los compañeros, es que nos tenemos, que equivocar, pero, o sea, la experiencia, es pagada, ¿verdad? como les digo, ¿verdad? si uno no quiere, pues, equivocarse, pues, como digo, no va a obtener cosas, ni resultados, ¿sí? a mayor inversión, mayor riesgo, y a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿verdad? hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, bueno, quizás, hasta aquí vamos a llegar, como les digo, esta es una explicación, bastante general, no es algo, que profundizamos mucho, ¿verdad? por las cuestiones del tiempo, pero, la enseñanza, la invitación, es que ustedes, ¿verdad? Practiquen en su casita, ya vamos a abrir el espacio, ¿verdad? Yo sé que están ahí, impacientes, igual nos vamos a tardar, otros tres minutos más, o cuatro minutos, pero, y deje esa, que ustedes, ¿verdad? sean conscientes, que estos temas, ¿verdad? son bien, bien profundos, y ustedes pueden sacarles provecho, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Si les gusta, ¿verdad? el conocimiento, así que compañera Matilde, ¿qué aprendió en esta sesión? y nos comparta ahí, su comentario adicional, ¿verdad? Con respecto a lo que estábamos abordando. Bueno, de entrada, una buena, un heads up, acerca de los, de las contraseñas, que definitivamente, lo voy a implementar, yo ya lo tengo, con un correo de, pero, lo de las contraseñas, y todas las, experiencias de los compañeros, se me llamó bastante la atención, y uno nunca piensa, que le puede pasar a uno, entonces, es mejor estar precavido, sobre las herramientas de ahora, me gustaría mucho implementar, WhatsApp Business, que no lo tengo, ahora aprendí más, cuando usted estaba, enseñándonos su perfil, entonces, sí, definitivamente, creo que es algo que me va a servir bastante, para el tipo de negocio que yo tengo, y, pues sí, eso, en general, eso, y bueno, de meta, Facebook, yo no lo suelo usar mucho, pero creo que, me va a servir bastante, para conectar todo, y llevar un mejor orden, creo que poquito a poco, y paso a paso, para ir uno ordenándose, y mejorando, el contenido, que uno quiere poner, en las redes sociales, como le decía, de un inicio, también depende mucho, del negocio de cada quien, porque algunas personas, es más, tal vez, en físico, como ellos, tendrían que interactuar, con los clientes, otros sirven más, en redes sociales, etcétera, etcétera, pero, eh, hasta, la clase de hoy, pues definitivamente, todo lo que hemos visto, todo me sirve, entonces, todo lo voy a ir implementando, poco a poco. Ok, excelente, le convenció el storytelling, pues de WhatsApp Business, pero. Sí, bastante bueno. Excelente, Carla, adelante, le escuchamos, 30 segundos. La verdad, había levantado la mano, porque cuando la compañera Matilde, mencionó lo de las canciones, a mí me pareció, perdón, a mí me sucedió lo mismo, entonces, yo lo arreglé, en el, en el área de categorías, yo lo tenía, creo que como tiene en línea, o productos, no sé, no recuerdo cuál era el que, cuál era el que yo tenía, pero lo pasé a la de emprendedores, y ya me habilitó todas las canciones comunes, que le pueden salir, por ejemplo, en su Instagram personal, entonces, quizás esa sería, pues una solución, la verdad que creo que hacer un video, o en otra, por ejemplo, en TikTok, y eso, quizás nos evitaría, el ahorro del tiempo, si tuviéramos como, el acceso directo a las canciones, entonces, yo pues quizás le invitaría, como que, explore, tal vez, esa área, si ella lo puede poner, como emprendedora, que pruebe, y si las canciones le van a salir, y pues con respecto, a lo de, toda esa clase, la verdad me pareció bastante interesante, yo era uno de los propósitos, que tenía, verdad, aprender, del marketing digital, sobre esta área de Facebook Business, porque, a mí me salen como bastantes videos, de que es malo promocionar directamente, con el botón azul de Instagram, que justo cuando uno sube una publicación, dice promocionar, publicación, y de hecho, pues yo lo he hecho así, siendo necia, y no es que pierda dinero, pero estoy segura, de que el alcance, que voy a tener, con Facebook Business, va a ser mucho más, entonces, yo sí como que voy a explorar, más esa parte, y de hecho, yo también tenía otra pregunta, en el área, donde estaba, el rango de dinero, no sé, qué tan recomendable sea, si le bajamos, a la cantidad, porque a mí me pasó, una vez, yo perdí, creo que fueron, como 11 dólares, esa vez, porque primero, solo le puse publicidad, de 5 dólares, o sea, un dólar al día, pero a mí, no me funcionó, y como no lo tiene en la tarjeta, entonces, se lo, se lo quitan, pues porque ya está como automática, y luego dije, bueno, voy a probar con 6, me pasó lo mismo, así que, yo he encontrado, como que, con el rango de 10 dólares, se publica exitosamente, la publicación, perdón, se promociona exitosamente, la publicación, entonces, no sé si pasaría lo mismo, con Facebook Business, tal vez, si usted, profe, nos puede como, aclarar ahí, si ha experimentado, en cuanto a dinero, cuál es el rango mínimo, para poder promocionar, sí, entonces, con el rango mínimo, o sea, va a depender también, de lo que se pueda, verdad, sí, entonces, ahí decía la compañera, verdad, que le pasó lo mismo, entonces, yo siempre recomiendo, de 10 para arriba, verdad, sí, entre más le metamos, verdad, la herramienta, nos va a dar mejores resultados, porque, o sea, así, o sea, así como dicen, verdad, lo que invertamos, o sea, vamos a sacarle una rentabilidad, así que esa es mi recomendación, verdad, si pueden, pautar, verdad, de 10 para arriba, o sea, va a ser bueno, verdad, si 5 le va a dar quizás como, una segmentación hasta cierto punto limitada, sí, porque los algoritmos recuerden que los programan con ciertos criterios de refinamiento y calidad, entonces, esa sería mi recomendación. Gracias. Excelente, compañera Daniela, adelante, dígame que aprendió, ahorita incluso ya, ya les comento que ya les mandé toda la parte de los procesos bien sistémicos para que ustedes lo analicen, sé profundamente, que eso igual, verdad, es una compañera youtuber, y que ahí le explica casi el paso a paso, sí, ahí no hay donde perderse, ahí están en el grupo ya, son tres videos de YouTube, que son complementarios a esta sesión, verdad, mañana vamos a continuar, pero sin embargo, quiero que igual ustedes puedan investigar por su propia cuenta, y que miren otras opciones también, verdad, adelante Daniela. Sí, bueno, cada día aprendemos algo nuevo, verdad, y con lo de la, la vez que yo pagué publicidad en Facebook, sí, me sentí estafado, porque fue, fue bien poca la interacción que recibí de esa publicidad, me sentí estafada, porque al final me cobraron siete dólares, me querían cobrar dos más, por, por menos día, y no, no se llegó al alcance que yo quería, verdad, pero sí, creo que es más fácil utilizar Facebook Business, lo voy a poner, implementar también, es igual, me quedo con esa duda del tema de las, SEO, creo que, porque lo estuve leyendo ahora desde, desde el sitio web, de, de la aplicación de la, de inglés corporativo, pero casi no lo comprendí, entonces, me quedo con eso de, vale, lo, lo puedo ampliar, porque me quedé un poco perdida, pero hoy, sí, aprendí un poco. Mañana vamos a abordar esos términos, ahora por el tiempo, igual, o sea, no, no pude abordar los tecnicismos, pero mañana les voy a explicar un poco de eso, y les voy a enseñar una sorpresa, verdad, una página donde podemos ver tendencias de mercado en tiempo real, y que le han aplicado SEO, verdad, entonces mañana se la, se la tengo preparada, esa es como, de las herramientas que yo utilizo, y como les digo, yo estoy investigando los vacíos de mercado que se puede traer de otros países para vender en El Salvador, incluso una compañera me preguntó, mire, fíjense que yo exporto ropa de otro país, y mire, tengo esto, variable, y yo le digo, wow, o sea, increíble, entonces mañana les voy a enseñar esa herramienta, y les voy a ampliar esos detalles, no se preocupen, verdad. Bueno, vamos a estar pendientes, va, compañera Wendy, ¿cuál consideras que fue el aprendizaje significativo, verdad, ya para ir finalizando? Sinceramente todo, siempre todo, en el aspecto que no, no conocía mucho de que teníamos como una configuración, donde estén anexos todo, Instagram, Facebook, el WhatsApp, bucines, y eso sí lo uso, pero de la aplicación, no así, de que lo puedo ver todo en una sola, entonces para mí fue nuevo, todo esto, lo estaba traveseando, por eso estuve escuchándolo, y al mismo tiempo viendo cómo podía yo activarlo acá, y pues sí me quedó más interesante. En Opera, en Opera lo estabas probando, yo lo tengo integrado en Opera, el WhatsApp Business, pero también lo tengo en el celular. No, lo tengo como la aplicación, Bucine, literal, y ahí fue donde lo empecé, le puse como el horario, porque las clientes me preguntaban qué horarios teníamos disponibles, qué días estábamos abiertos, que cuando ellos me mandaron un mensaje, a veces me dicen, mire, le escribí, y no le cuento por qué les ha dado mi número personal, porque luego conseguí un número aparte, y les empecé a escribir desde ese número, les dije que ese era ya el número directo de la tienda, e igual de los dos puntos me hablan, o sea, de mi personal y del Bucine, pero de los dos me escriben. Sí. Pero sí, eso para mí ha sido como un boom ahorita. Sí, sí, como les digo, ocupen Opera, yo como les digo, yo ocupo todos los mensajes, yo no, ni abro el celular, ni, o sea, sino que solo abro el navegador, Opera ya trae esa, aplicación de Favol en un menú, y si está trabajando en un computador, ahí lo puede abrir, y como les digo, puede estar sistematizando, y bien, bien, bien bonito de la aplicación. Bueno, compañera Daniela, ¿tenía algo que aportar? Creo que dejó levantada la mano, verdad. Bueno, entonces, con esto vamos finalizando, pues, y les agradezco su entendimiento, su comprensión, y la invitación siempre es la misma, verdad, que ustedes hagan su propio criterio, ustedes tengan su pensamiento independiente, analicen esto, mírenlo como una oportunidad, como les digo, gracias a Dios, a nosotros, que trabajamos con el ecosistema de innovación digital, aquí en El Salvador, con los procesos de formación inicial, continuo, hacemos las cosas diferentes, ¿sí? Algo que yo les digo, yo no soy una persona normal, así les digo, no soy un publicista normal, yo miro más variables, que una persona tradicional, y yo les digo, siempre, siempre les doy cosas diferentes, complementarias, no son teorías, son prácticas, son experiencias, entonces, lo de las contraseñas, ¿por qué creen que se los di? Porque a mí me hackearon el año pasado, me bajaron el Instagram, TikTok, Facebook, el correo de Gmail, todo me hackearon, entonces, pero como les digo, yo ya estaba preparado, y como les digo, no fue la mayor cosa, ¿verdad? Pero, sin embargo, ustedes pues, hagan esas contraseñas blindadas, incluso, les voy a mandar más tarde la sesión, la voy a subir, para que miren esa contraseña, súper blindadas, y mis contraseñas, casi, llevan unos, o sea, unos códigos, unas codificaciones, que solo yo las entiendo, a la manera, y como les digo, tiene un sentido, así que con eso, pues, finalizamos la sesión, y mañana, pues, estamos, ¿verdad? Ahí mandó el compañero Jorge, ¿verdad? Una contraseña encriptada, súper chévere, y sí, esa es la invitación, compañeros, que sigamos aprendiendo, así que, que descansen, y gracias por todo su apoyo, y disposición. nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, profesor.